En operación conjunta alias MECO o el COMPITA, presunto integrante del Grupo Armado Organizado Residual Estado Mayor Central, fue capturado en San Pedro del Naya, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca. En el sector del río Naya, la Armada de Colombia, a través del Grupo de Operaciones Fluviales Ares, adscrito a la Fuerza Nacional del Pacífico en conjunto con el Ejército Nacional, logran la captura de un sujeto alias MECO o el COMPITA, el cual era requerido con fines de extradición por una corte de la Florida en Estados Unidos. Esta captura se logra a través de la coordinación con las agencias internacionales que dieron con la ubicación y posterior ubicación de este delincuente. Con esto, se afecta a la estructura armada GAO Residual Jaime Martínez, porque mencionado anteriormente, era quien coordinaba el envío de clorhidrato de cocaína hacia los sectores de Centroamérica y Norteamérica. Tras su captura, el sujeto fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el debido proceso judicial, mientras que la embarcación en la que se transportaba fue entregada a la Capitanía del Puerto de Buenaventura.